Y en otra información, el gobierno del estado de Guanajuato a través de Juventudes Guanajuato lanzó la convocatoria para el proyecto Beca Evoluciona con la finalidad de desarrollar competencias, conocimientos y habilidades mediante una estancia profesional en empresas instaladas en la entidad. El objetivo de este programa es el fortalecimiento de competencias laborales de las y los jóvenes guanajuatenses para atender sus necesidades de empleabilidad, desarrollo de habilidades y también competencias globales para su formación, profesión e inserción laboral. Beca Evoluciona consiste en un proyecto económico de 8 mil pesos mensuales durante el periodo de julio a diciembre en el cual se desarrollará e implementará el proyecto. Las y los participantes deben ser jóvenes guanajuatenses de 18 a 30 años con máximo un año de haber egresado de la TSU o también carrera universitaria o bien estudiantes del último periodo en alguna institución educativa del nivel superior público o privada en el estado de Guanajuato. Para conocer más requisitos, bueno, pues consulte precisamente las páginas, las páginas de esta dependencia juventudes guanajuato.guanajuato.gov.mx y esto estará disponible hasta el 12 de julio.